Alejo Garzatámez de 77 años, más conocido como Don Alejo, fue un empresario mexicano que se convirtió en noticia al morir heroicamente después de sostener un enfrentamiento a tiros contra un grupo del crimen organizado que le exigía entregar su propiedad. Alejo Garzatámez, el verdugo del narco, nació en 1933 en Nuevo León. El padre de Alejo poseía un aserradero y junto a sus hermanos se instruyó desde joven a aserrar y vender la madera. Fundaron en Monterrey la maderera El Salto. Alejo practicó desde niño la cacería y la pesca, e inició su colección de armas principalmente deportivas. Alejo adquirió reputación de ser un buen tirador y se especializaba en la cacería de palomas, gansos y venados. La mañana del 13 de noviembre de 2010, miembros del crimen organizado del cartel Los Zetas, exigieron el rancho de Alejo, y le advirtieron que contaba con 24 horas para abandonar su propiedad. Alejo Garza de 77 años se negó a entregarlo. Reunió a los trabajadores de su rancho y les ordenó que no se presentaran a trabajar al día siguiente. Esa madrugada, los vehículos de los delincuentes ingresaron al rancho y se colocaron frente a la casa. Los asesinos descendieron, dispararon una ráfaga al aire y exclamaron que se apoderarían del rancho. Garza Tames, respondió a balazos y el grupo armado respondió contra la casa. Los ladrones incrementaron el ataque y pasaron de las armas largas a las granadas de mano. A pesar de la diferencia de personas, los delincuentes no lo despojaron del rancho y huyeron antes de la llegada de los militares. Don Alejo se parapetó en su finca, matando a cuatro de los atacantes e hiriendo a dos más. Militares de la Armada de México, arribaron al rancho de Alejo, y encontraron la casa principal parcialmente destrozada, por los impactos de bala y explosiones de granadas. Encontraron en la parte exterior de la finca seis cuerpos abandonados, cuatro muertos y dos inconscientes. En el interior de la casa, encontraron sólo el cuerpo de Alejo Garza Tames, al lado dos armas, con tan sólo dos impactos de balas, uno en el pecho y otro en la cabeza. Su causa de muerte fueron por las esquirlas de las granadas. Al inspeccionar el rancho se reveló que en todas las ventanas y puertas se encontraban armas y casquillos percutidos. Finalmente se entendió que Alejo había diseñado su estrategia para pelear solo, colocando armas en todas las puertas y ventanas. La noticia de Alejo Garza Tames se convirtió en una de las más impactantes del año 2010 en México. En las redes sociales fue uno de los temas más comentados y buscados. Músicos de distintas partes de México le han compuesto varios corridos. El escritor estadounidense Don Winslow, noveló el enfrentamiento de Garza con los miembros de los Zetas en la página 531 de su libro, El Cártel. Panini Comics publicó en 2019, una historia titulada El Viejo y el Narco, escrita por Ricardo Bilbo y Max Bento. En el año 2022 se estrenó, El Norte sobre el Vacío, de Alejandra Márquez Avela, película que narra los últimos días de Don Alejo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta y suscríbete. Que tengas feliz noche.